Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos desde el gimnasio de UFC. Hoy les quiero enseñar cómo evitar golpes rectos. La mayoría de las personas tienden a creer que la forma correcta de evitar un golpe recto es moviéndote de lado a lado. Aunque efectivamente evitas el golpe, ese movimiento no te da la oportunidad de tener balance y de tener poder para un contragolpe. Por lo tanto, una forma más efectiva es haciendo dos cosas. Rotación. Rotación mezclado con una sentadilla. Al hacerlo junto, va a tener la forma correcta. De esta forma, no solo evitas el golpe recto, sino que tienes balance y tienes poder de tus piernas para contragolpear efectivamente. De la forma habitual, evitas el golpe, pero no tienes suficiente fuerza ni balance para contragolpear. Pero de la forma más efectiva, tendrías todas las herramientas para poder contragolpear y que no te peguen. Bueno amigos, ese es el tip de hoy desde aquí, desde el gimnasio de UFC Gym. Espero les haya gustado este tip. Recuerden que aquí en el Gómez Boxing siempre les estoy dando los mejores tips de élite para que puedan ser la mejor versión de ustedes mismos. Así que recuerda en suscribirte, en prender la campanita de notificación, en comentar, en ponerle like y en compartir.